La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Vamos a compartir con Rebeca Monroy Nars y el doctor Agustín Sánchez González acerca del lanzamiento y presentación del libro Leo Matiz, el reportazgo en la postrevolución, un viaje de la caricatura a la fotografía. Agustín y Rebeca, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Rebeca, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Qué gusto poder presentar este librazo que ya teníamos pendiente, ¿no? Sí, sí, teníamos una deuda pendiente de lanzamiento, de contar contigo, bueno, con el maestro Agustín. Bien, para empezar, yo quería hacer una presentación muy breve y muy general en destacar, en primer lugar, el apoyo de Ediciones del Libro y de ELM Difusión Artística, quienes han apoyado esta iniciativa académica y cultural en la realización de este proyecto, que ha reunido el esfuerzo académico e investigativo de varios historiadores, de varios expertos, de varios especialistas, como la doctora Rebeca Monroy, el maestro Agustín Sánchez González, el escritor Julio Merino, Julio César Cortés Merino Tellechea, Miguel Ángel Aguilar Ojeda y también de diseñadores como Ana Patricia Reyes Fernández y Marcos Aguilar Ojeda. Entonces, es un libro centrado en la figura de Leo Matiz, pero que pone un énfasis especial en tratar de develar, de explicar ese tránsito maravilloso de un artista que va de la prensa, de la prensa ilustrada, a través de la caricatura, el trabajo, los orígenes de su estética en la caricatura, el dibujo y la pintura, hasta llegar a la fotografía. De manera que la charla en la que vamos a centrarnos hoy va a buscar tratar de precisar cómo se hace ese tránsito, cómo es ese paso en los orígenes de su estética, del hombre, de los pinceles, del dibujo, yendo hacia el periodismo de prensa, del periodismo gráfico, hasta llegar a la fotografía. De manera que, en ese sentido, quisiera preguntarle, Agustín, acerca de tu texto, los maravillosos años de la imaginación. ¿Cómo fue tu aproximación a la figura de Leo Matiz? ¿Y cuáles fueron las claves que vas encontrando en el estudio, en el aporte que haces al libro, Agustín? Bueno, Leo es, sin duda, un producto de un chico con una necesidad enorme de expresarse, con una necesidad grande de demostrar sus actitudes artísticas, y empieza desde muy jovencito a buscar estos elementos, casi, o no casi, de hecho, de manera autodidacta, empieza a hacer una serie de trazos y empieza a buscar recorrer el mundo con estos trazos, buscando, es muy curioso su historia, porque me parece como un cuento de hadas casi, porque está buscando todo el tiempo, donde encontrar, que le enseñen cómo aprender a hacer caricatura, y nunca lo logra en esta historia de lucha, de búsqueda, porque él nace, hay que decirlo, que es importante en una tierra que ha dado a otro genio de la literatura universal, como es Gabriel García Márquez, y esa tierra, quién sabe qué maravillas tendrá, que ha generado estos dos grandes artistas, y Leo empieza a buscar, a buscar cómo aprender, y en este buscar, también busca espacios, empieza a recorrer diferentes pueblos cercanos, diferentes poblaciones, va a la capital, a Bogotá, buscando, buscando siempre una beca, que justamente es como un tema interesante, porque al final vemos que las becas no necesariamente dan grandes artistas, como mucha gente lo pensaría, de hecho el caso de Leo es muy claro, y en ese sentido, su obra, pues viene a coronar un proceso histórico de la caricatura en Colombia, en Colombia como en México, y con América Latina, y de hecho, yo creo que como en el mundo, la gran época de la caricatura es en el siglo XIX, donde hay los grandes artistas, los grandes caricaturistas, y Leo Matis abreva de todos estos grandes autores, sobre todo de Rendón, el colombiano, que es como guardar las proporciones, y guardar los niveles, como el chango cabral en México, para que lo entiendan quienes conocen, entonces, esto, de hecho, incluso en algún texto por ahí dicen que es el nuevo caricaturista, y en ese sentido, Leo va a poblaciones, y es muy bonito, porque empieza a crear exposiciones, y cuando uno piensa en exposiciones, piensa en museos, o piensa en grandes salas, y no, él lo hacía poner a su tendedero con un mecán y colgaba de ahí, de hecho, el libro tiene una serie de fotografías muy bonitas sobre la obra, entonces, él exponía prácticamente como si fuera vendedor ambulante, y eso es una maravilla de su trabajo. Otro aspecto muy importante es que es de los pocos caricaturistas que han resguardado su trabajo, que resguardaron su trabajo en el archivo que tienen la fundación, es maravilloso encontrarse un pequeño cuaderno, donde están todos los recortes que él iba haciendo, o recortaba los periódicos del momento y los iba pegando, y es maravilloso, porque finalmente es parte de la arqueología, del conocimiento, de la arqueología, del trabajo que hace un gran artista, y en este sentido, estos grandes esfuerzos que hace Leo por ser un gran caricaturista, tienen su premio, pero en otro ámbito, que es el ámbito de la fotografía, cuando el director del periódico le dice, le deja eso a vaina y tenga una cámara, y póngase a tomar fotos, le cambia la vida. Es muy amplio hacer toda la historia de Leo, pero creo que podríamos decir que es un artista que abreva de la historia de la caricatura en Colombia, que toma los elementos y que por primera vez nos acercamos, porque realmente es un acercamiento a este texto, a su obra. Hay que decir que la caricatura en el mundo ha sido menospreciada por las academias, ha sido poco valorada, de hecho, somos muy pocos los que nos hemos dedicado a estudiar la caricatura, nadie la toma en serio, y curiosamente, cuando yo siempre sostengo que la caricatura es la verdadera, el conocimiento verdadero de la historia a través del humor, porque el humor nos descubre, el humor no dice la verdad, pero revela la mentira, es decir, lo que hace Leo Matisse es trabajar con estos elementos de caricatura, con estos elementos estéticos que no tienen la destreza que tendría una preparación que él buscó siempre, pero que están ahí, y que en este ámbito, decía, ha sido poco valorado, incluso en las historias de la caricatura en Colombia, prácticamente no aparece, y esto es también así importante este libro, porque por primera vez nos acercamos, hay que hacer estudios más amplios de la caricatura, no era la idea de hacer solo la caricatura, pero creo que este libro va a enseñar el trabajo de un chico, sus primeros trazos, y cómo se forma un caricaturista. En ese aspecto quisiera hacerte una pregunta, Agustín, que me llamó la atención en tu texto, Los Felices Vuelos de la Imaginación, y sostienes que es la silografía, el uso de la silografía, la litografía, lo que va a permitir, digamos, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, digamos, en el tema del periodismo ilustrado, de que esta generación, estos jóvenes de comienzos del siglo, se apropien de una manera democrática de este arte, es la litografía, la silografía, la que permite democratizar, digamos, el tema de la imagen masiva, ¿no? Me gustaría explorar eso contigo, y la manera como la generación de Leo, de estos caricaturistas que surgen, ya a finales de los años 30, se apropian de estas técnicas, para, en el caso de Leo, terminar haciendo un camino hacia la fotografía. Bueno, más bien es sorprendente, claro, hay que decir que la litografía democratizó el arte, no es decir, la litografía en el siglo XIX, va a permitir que todos, cualquier ciudadano pueda tener una obra de arte en su casa, de hecho, el caso más maravilloso es el caso de Posada, donde todos los mexicanos de hace 100 años, tenían una obra de arte en su casa, sin saberlo, y Posada sin quererlo. En el caso de la caricatura y de los medios de comunicación en el mundo, no solo en Colombia, la litografía, la xilografía, toda esta posibilidad de hacer un trabajo barato, de un trabajo barato en cuanto económico, porque en cuanto a la calidad no es nada barato, de hacer estas obras, generan una posibilidad de que se vaya hacia todas partes, y que todo el mundo pueda tener una obra de arte. Entre el caso de la xilografía que hace, a mí lo que decía es que ahí es que me sorprende, que todavía a mediados del siglo XX, o al principio de las primeras décadas del siglo XX, él lo esté utilizando cuando prácticamente ya no se está usando como medio de arte, porque de hecho ya para los años 20, el periódico ya tiene otras técnicas que hacen incluso una rapidez enorme para reproducir los periódicos, las revistas, ya hay el fotograbado, ya hay la fotomecánica, ya hay una serie de técnicas, y yo justamente lo que digo es, estos chicos que en este momento descubren que es muy fácil reproducir también sus trabajos a partir de esta técnica. Es decir, más bien, lo que se me ocurrió hoy es que ellos se adelantan también a buscar maneras de abrir las imágenes a todo el mundo. Hoy, por ejemplo, la litografía no se usa más en términos de periodismo, sin embargo, hoy la litografía se usa específicamente como una obra de arte, y en ese sentido es muy importante lo que hacen estos jóvenes, lo que hace Leo Matris en ese momento. Sí, Rebeca, en tu texto, La búsqueda visual de Leo Matris, para tratar de articular un poco estas inquietudes de Agustín con tu texto, dices que una de las ideas con las que llega Matris a México es ese interés en unir fotografía y arte, pintura y fotografía, ¿no? Esto es bien interesante, él viene con esa carga de la caricatura, del dibujo, pero termina de repente explorando un lenguaje sobre el cual él tampoco se siente muy seguro y tampoco ha hecho una apuesta decidida por él, ¿no? Claro, no, y además, bueno, primero, antes que nada, agradecer obviamente a Ediciones de Lirio y a LM Difusión Artística la invitación a trabajar en este librazo, que la verdad es la calidad de las imágenes de la reproducción como dice el doctor Agustín, de las litografías, de los grabados, de los mismos dibujitos que hay ahí en el archivo, es una maravilla. Agradecerte a ti, Miguel Ángel Flores y a María de María, que me proveyeron de muchos de los materiales que están en el archivo, y sin ello no hubiera sido posible ni factible realizar este material y este texto, ¿no? Y es cierto, me parece que Leo Matris viene probando las mieles de la fotografía en esta cosa de la inmediatez, ¿no? El dibujo y la caricatura tienen su gran atributo, digamos, en la capacidad de realización y de expresión de ideas. La fotografía, que es un poco más mecánico, ¿no? Tiene esta facilidad o posibilidad de captar las escenas que están frente a uno, la realidad tangible, y empiezan muchos de los dibujantes, digo, desde Cruces y Campa, empiezan a embelezarse con la fotografía, el propio Navarre, en el siglo XIX, que es uno de los fotógrafos más destacados de Francia, transita de la caricatura a la fotografía, y me parece que en esta inmediatez de ver una realidad impresa que parece un espejo, es donde los van atrapando a grandes fotógrafos que vienen, sí, con una mirada muy educada, ¿no? Porque han estado trabajando lo que es la composición, la puesta en escena en una página, y arriban a la fotografía con mucha más herramienta que algunos fotógrafos que aprendieron en el camino, que se hicieron al lado de algún otro fotógrafo, y me parece que Leo Matis tiene esta habilidad, ¿no? Y una habilidad de expresión y una necesidad de decir las cosas, y la fotografía está allí, en este recorrido que él viene haciendo de Colombia hacia México, que, por cierto, bueno, una de las cosas que sí procuramos en este libro, que fue una de las cosas muy claras que ustedes buscaban, es que todo estuviera documentado, que saliéramos de la fantasía o del imaginario de lo que pudo ser, y si no había documento que dijera que Leo Matis en qué momento llegó, no se decía o se cuestionaba, y creo que es una de las grandes virtudes de este libro, porque hay muchos otros preciosos libros de Leo que conocemos, también de gran formato, pero aquí el cuidado fue, si tengo el material, lo digo, si no lo tengo, no voy a afirmar nada, y creo que esa es la valía de este trabajo con nueve autores, que es una chulada, y en este sentido lo que quisiera sobre todo subrayar es que Leo, cuando llega, que no llega en el año que dice, ni en el momento de cuando está el asesinato, el intento de asesinato de Trotsky, sino que llega después, llega en el 41, viene ya casado con una mujer guapísima que sale ahí en la prensa, Celia Nichols, que está aquí, y llegan a Tapachula, en abril de 1941, entonces el mito se cae, pero no importa, está bien, él quería crear su propio libro, como buen artista, así son, ¿no? Y creo que entra con el pie derecho, y el hecho de que entra con el pie derecho y conoce gente aquí que está exponiendo sus dibujos, y luego el enganche a Gregorio Ortega, que es uno de los editores que está en la palestra en ese momento, inaugurando su revista así, y luego va a inaugurar su revista América, que además hay varias versiones de cómo lo conoce, que si fue Enrique Díaz, el gordito Díaz, el fotoperidista el que lo presenta, o Zúñiga, o el mismo poeta colombiano, Bárbano, que es el que parece que se lo presenta, sea como fuere, y luego entra con Gregorio, y el trabajo que va a realizar ahí es maravilloso, porque son muchos fotorreportajes que va a poner en página, empieza muy pronto con lo que trae de Colombia, con unas portavasas de una mujer y una palmera, en fin, de los pescadores, y vamos a ver que desarrolle un trabajo donde casi casi que lo estaban esperando para llenar ese hueco del fotoperiodismo, ¿no? Sí. Agustín, referente a lo que acaba de expresar Rebeca, quisiera preguntarte si, digamos, en el archivo de las caricaturas que tú lograste revisar, que lograste interpretar, ves cómo se va dando ese proceso del hombre que aprende en el dibujo, en el ejercicio de la caricatura, a sintetizar una imagen, a sintetizar un rostro, digamos, a hacer la caligrafía, porque la caricatura exige ese talento de lo repentino, ¿no? Esa capacidad de síntesis inmediata. ¿Cómo ves esa tensión del hombre que antes de tomar la cámara, de antes de colocarse detrás del diafragma, es el hombre que tiene que comenzar a pensar con el lápiz, con la tinta, con el buril? Bueno, hay un proceso, digamos, natural, un traslado, finalmente, el ojo de la cámara es el mismo ojo que el que dibuja. O sea, hoy todo el mundo traemos un celular y cualquiera saca fotos, pero no todas las fotos son artísticas, lo mismo que pasa con la caricatura. Es decir, aquí hay que... Es decir, uno, por ejemplo, cuando uno aprende historia, sabe que todo es historia, esa es la primera lección, pero no toda la historia pasa a ser parte de la historia. Es decir, la historia común se convierte en historia de todos. Y en el caso del arte sucede lo mismo, ¿no? Cualquiera, ya lo vemos hoy, todo el mundo saca en un momento un celular y saca 50 fotos en el instante. No todas las fotos, o casi ninguna, va a servir como una expresión estética y no va a servir entre otras cosas porque no se hacen con esta visión estética. Así de simple, ¿no? Es decir, lo que hace Leo es justamente trae un ojo, ya lo decía, un ojo autodidacta, y lo va trabajando. O sea, el arte no se crea de la nada. O sea, el arte tiene un proceso de formación no necesariamente académica y sí, con una intuición enorme va creando estas figuras en el trazo y luego las va trasladando de alguna manera a la imagen. Bueno, lamentablemente, Leo deja de hacer caricatura cuando se dedica a la fotografía hasta que llega a México y en México es interesante esas pocas obras que hay donde dibuja a uno de los grandes muralistas, que ahí es donde vuelve a juntarse del arte, la pintura, la fotografía, la caricatura, cuando dibuja a José Clemente Orozco, o en sus últimos años, cuando incluso hay una caricatura tuya maravillosa, donde el hombre vuelve a retomar. Entonces, es decir, el ojo es lo que genera estos felices vuelos de la imagen. A mí me gustó mucho ponerle ese título al ensayo porque justamente una de las primeras notas que encontré en este archivo maravilloso que hay es eso, ¿no? Los felices vuelos de la imaginación y por eso quise ponerle ese título. Rebeca, una cosa que me llamó la atención en tu texto, en la búsqueda visual en su momento de llegar a México es el hombre que se muestra en una exposición realizada por el cónsul de Colombia en su momento, que es Jorge Salamea, y una exposición en la que tuvo participación el poeta chileno Pablo Neruda. Lo que llama la atención de esa exposición es que hay esculturas, hay pinturas de otros artistas colombianos residentes en Ciudad de México, pero sin embargo, Leo también aprovecha para mostrar fotografías que venía realizando ya desde 1939, algunas fotografías que hace por su paso, su travesía a pie por Centroamérica, pero esas fotografías se hacen exhibidos al lado de caricaturas, ¿no? Y al lado de pinturas, de estas pinturas que se exhibieron en el Palacio de Bellas Artes. Claro, pero justamente es ahí donde él imbrica, digamos, estas dos posibilidades, ¿no? Él no se muestra ya como solamente como dibujante, sino entra con su parte fotográfica, porque me parece que la fotografía en ese momento es justo el recurso de la época, ¿no? Cada época, dice Giselle, Freud genera sus propias maneras de expresividad en la cultura y en este caso la fotografía está en la palestra, es la época de oro de las revistas ilustradas en México y en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, no solo va a mostrar su parte dibujística, sino se va a insertar en la parte de fotografía, porque justamente se está reivindicando la labor del fotógrafo y del fotoperiodista. Son años de muchas discusiones de qué tanto es la compañía del reportero, el fotógrafo, o tiene un discurso per se. Y me parece que va a ser hasta la exposición del 47, cuando ya no está en México, pero sí está su nombre y sí está ese entrevistado y es reseñado por Antonio Rodríguez, su obra, espléndida obra, esta de la red maravillosa que tiene de Colombia de los pescadores y justamente ahí es como la reivindicación de la profesión, es decir, entra también de fotógrafos de prensa que nunca había entrado porque no se les consideraba como artistas y ellos mismos están buscando tener esta mirada, estética dentro del fotoperiodismo justamente para amarrar algo que venían buscando desde el siglo XIX, la fotografía y el arte, la fotografía y la estética que justo es lo que nos comenta el doctor y que es donde él entra porque sí trae un ojo educado y trae una posibilidad de una cultura visual que da rienda suelta a ese imaginario visual, ¿no? Sí, incluso en su paso por Centroamérica ya viene de hacer una colaboración estética en una exposición conjunta con Francisco Amighetti, uno de los más destacados pintores costarricenses, artistas y grabadores costarricenses en una exposición conjunta tanto en Costa Rica como en El Salvador, pero otra cosa que quería destacar contigo, Rebeca, es que digamos en el caso de las revistas mexicanas de los años 40 con el antecedente de la revista Hoy, de la revista Rotofoto, esta revista así ya liderada digamos con este protagonismo y esta visión editorial de Gregorio Ortega, aquí vemos ya a un Leo Matiz que tiene que integrarse a una visión de equipo, un trabajo colaborativo también con editores, con periodistas y construir ese diálogo de bien si pensamos en grandes reporteros de la época como Efraín Huertas y Antonio Ríos, entonces tenemos esa integración de lenguaje de la crónica, por un lado la crónica visual realizada por los grandes fotógrafos de ese momento los hace de la cámara como tú bien los has logrado estudiar y el fotorreportero esta integración de trabajo en equipo me llamó la atención y me gustaría que precisáramos un poco esta visión tuya de este trabajo integrado. Sí, claro, porque además es bien interesante, es la época en que editores, directores, redactores y fotógrafos van a trabajar en paralelo justo por esta cordura digamos dentro de las profesionalizaciones y a cada uno se le va a dar su lugar, incluso pueden opinar sobre los pies de foto, cosa que antes nunca se hubiera imaginado esta condición probable. A partir de la revista hoy de 1938 se da con Regino Hernández Llego y José Páez Llergo y en 41 cuando ya está la revista así y se integra Leo Matis va a tener esta condición coordinada y además es un hombre de mucho talante y de mucho carácter, entonces esto va a permitir que hagan unos excelentes fotorreportajes como es lo de las 50 mil esclavas que es maravilloso que es la fotografía de mujeres trabajando y es una denuncia que se hace sobre la explotación de las mujeres o aquel otro de las Islas de los Pecados que es las Islas Marías donde van a hacer siete entregas con Luis Spota que Luis Spota es un niño tiene 16 años y tiene una madurez eso dice que tiene 16 años y tiene una madurez para escribir y se acompasan de tal manera Luis Spota y las imágenes que generan todo un mundo o sea Leo no está subsumido a lo que escriba Spota tiene su propio discurso tiene su propia tarea y se complementan haciendo un mundo maravilloso que van sacando información impensable dentro de las Islas Marías y así va a ser creo que son 120 reportajes por esto esto de reportazgos que se llama el libro que va a entregar para la revista sí y luego va a seguir en la revista va a trabajar algunas cosas con la revista hoy que es muy importante también y luego va a trabajar en el norte y en nosotros en donde va a estar cerrando su participación como fotógrafo con cuestiones mucho de Yucatán y las mestizas y son reportajes espléndidos ¿no? Yo veo que es interesante incluso la palabra reportazgos que fue usada en la época en estos años 40 y era como para diferenciar la palabra reportazgo diferenciarla del reportaje periodístico escrito ¿no? como sugiriendo el reportazgo visual con su con su propio lenguaje su propia autonomía y en particular y tú lo destacas esa intención por parte del fotógrafo de trabajar una historia a través de secuencias visuales Exactamente Contar una historia en imágenes Exactamente sí, además es una narración secuenciada que se vuelve un fotoensayo ahí los fotoensayos cobran una vida cambia digamos de la nota gráfica única al fotoreportaje que a veces acompaña el texto al fotoensayo cuando es propuesta del propio fotógrafo lo que va a aparecer en la revista Sí, extraordinario Agustín una cosa que también llama la atención en el libro y que tú abordas es que llega un momento en que Matiz que está consolidando su producción fotográfica su producción gráfica para esas revistas tiene también la oportunidad de hacer caricatura en México ¿sí? ¿qué te llamó la atención de ese trabajo de semana al día por ejemplo donde Matiz hacía caricaturas sobre la situación las huelgas obreras el gran debate digamos sindical de la época o bien sobre los debates entre los muralistas Bueno yo creo que en primera hora hay que decir lo que dice la doctora hay una historia muy interesante en este momento que llega a México porque acaba de llegar el exilio español y México ha sido cuna en este momento es la gran la gran Atena por decir de nadie lo ha hecho así pero es en este momento todo el mundo quiere venir a México porque México es del gran lugar donde hacer cultura ¿no? es decir hoy resulta tan lamentable vivir una situación como la que vivimos de la tragedia de la cultura de México en 2020 cuando uno piensa en esta época de los años 40 cuando todo el mundo quiere venir a México porque aquí están los grandes artistas del mundo es decir los mejores muralistas los mejores fotógrafos los mejores músicos y es un poco en este contexto que llega sin duda por este mismo motivo ¿no? aquí México va a ser cuna de los exiliados en su caso de Leo Noel no lo es pero de tomos él llega como van a llegar muchos grandes artistas a México a nutrirse de la gran maravilla que era este país bueno que sigue siendo a pesar del propio gobierno de hoy la gran maravilla que era este país que abrevaba la cultura que se podía ver las grandes vanguardias es decir el proceso que yo lamento mucho que no haya hecho mucha caricatura en México porque hubiera sido interesante en ese momento hacerla seguramente no lo hizo porque en otro estudio que yo hice sobre la caricatura y el exilio mostraba que tampoco es fácil hacer caricatura aunque los colombianos y los mexicanos y los españoles hablemos un idioma el castellano en general pues nuestros giros lingüísticos son muy diferentes y hacer caricatura con giros lingüísticos es muy complicado y hacer caricatura crítica política en un país donde había una gran represión política y hay que decirlo el cardenismo ha sido un mito de que ha sido una gran época de libertad cuando no es verdad y mucho menos el ávilacamachismo y mucho menos todos los exeños que siguen hasta hoy en día creo que estamos realizando etapas muy represivas de la libertad en este sentido llega Leo y hace caricaturas y es espléndido eso que hace que vale la pena que lo vieran porque no lo tengo aquí para que se viera estas caricaturas que hace con José Clemente Orozco otro gran gran caricaturista que poca gente sabe que para para mi gusto es quizá el mejor caricaturista del siglo XX en México por su por su crueldad brutal que hace para mostrar la crueldad de este mundo y entonces esta obra que hace que es muy poca realmente en cantidad en calidad es enorme pero es espléndida y de verdad lamento mucho que no haya hecho más caricatura porque además estuvo muy cerca de grupos de caricaturistas de hecho de hecho por ahí hay una reunión que tiene con 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 los miembros de la revista Don Timorato que era la gran revista de esa de esa de esa época hubiera sido genial pero bueno ya no lo hizo lo que hizo es una calidad está en el libro ojalá digo ya voy ya cerrando supongo ojalá lo puedan adquirir en este momento y revisar cómo va creciendo un un chico cómo un niño se va transformando en 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 una lucha por convertirse en un gran artista y que afortunadamente lo logra y afortunadamente lo vamos teniendo en este libro lo podemos ver este proceso que va desde sus primeras caricaturas hasta sus grandes obras maestras de la fotografía gracias Rebeca quería preguntarte si a pesar de que en este momento en que llega Leo Matiz a México en esta apuesta por consolidar su propio su propio trabajo profesional su propia reputación como artista crees que con las características y el contexto histórico de ese momento estamos en un gobierno básico de transición un gobierno que convoca la unidad nacional crees que figuras como Matiz pueden ser reconocidas también como cuál era el margen de hacer una fotografía crítica para un gobierno que está apostando digamos por consolidar o por impulsar un modelo de desarrollo industrial estamos en el contexto de la guerra cuál es el margen para si uno pudiera considerar que el trabajo de Matiz en ese momento es también un trabajo crítico y yo creo que son son momentos diferentes yo no compararía el actual con aquel momento porque son condiciones y contextos totalmente diferentes y las circunstancias de cada presidente las imponen y las plantean ellos creo que el cardenismo si es cierto tuvo apertura pero también tuvo sus límites como cualquier gobierno sensato porque tampoco puedes disparar hemos visto como las secuelas que puede haber cuando abres demasiado la puerta y sin embargo había todavía cierto juego antes del alemanismo hubo cierto juego lo hizo Enrique Díaz lo hizo el propio Leo Matiz lo hicieron los treinta y tantos fotógrafos que había en la época porque había mucha denuncia Ismael Casasola hizo la denuncia junto con Davó de las condiciones que había en el psiquiátrico en la castañera y Enrique Díaz hizo denuncias de las condiciones de la vida de las mujeres de las servicios de las cedillas de las ficheras o sea si había cierto juego todavía ya con el alemanismo no lo va a haber el alemanismo va a cerrar todo va a empezar el embute va a empezar el chayote van a empezar las corruptelas que es un poco lo que se quiere acabar ahora ¿no? entonces sí me parece importante que él sí puede tener cierto margen de expresividad Gregorio Ortega es muy liberal ¿no? en ciertos márgenes en su revista igual en la revista de Alfredo Caguachi Ramia tiene juego ¿no? en la revista Nosotros llega a ser 31 reportajes según recuerdo y tiene esta posibilidad de estar recuperando ciertas figuras marginales sin este emblema de lástima por estas figuras que están desposeídas sino como dignificando también pero dándoles un lugar en el contexto porque la revolución no les ha hecho justicia todavía pues no se las hizo ¿no? finalmente pero sí creo que puede haber propuestas él está en el medio cultural importante desarrollado con los muralistas no es un fotorreportero de a pie digamos de los de de hasta abajo entonces esto sí le da una posibilidad cultural de expresarse de otra manera y yo me uno a lo que dice el doctor Agustín el libro es maravilloso búsquenlo comprenlo leanlo los nueve ensayos son muy interesantes todos derivan de fuentes documentales y creo que la gran valía además de la gran calidad de edición que tiene este libro te decía la pregunta de cuál es el margen de crítica en esta producción gráfica de Matisse en los años 40 porque incluso cuando en tu texto cuando hablas del oro verde del reportaje de esos primeros reportajes que publica Leo Matisse en la revista así para mayo de 1941 dices que Tina Modotis había aproximado el tema pero con una mirada con un con un énfasis mucho más en la explotación a diferencia de Matisse que destaca la individualidad de ese campesino de ese cultivador del banana o del plátano claro porque Matisse no es un militante de izquierda Tina sí Tina está en el partido comunista sus parejas son de izquierda son comunistas Julio Antonio Mella pero tiene una visión crítica no se subsume Leo Matisse al sistema todavía hay un juego y creo que por eso los contextos son importantes colócalos en la manera en que se pueden analizar maravilloso Rebeca bueno hay un punto también interesante en tu texto y que tú dices que ahora y tú juegas con la perspectiva que nos ofrece hoy el tiempo y que el tiempo ha logrado decantar digamos esas visiones irreconciliables entre los contradictores y los críticos de Leo Matisse y quienes han destacado ese trabajo ¿tú crees que es el momento que a 80 años a 90 años digamos con una perspectiva de tiempo suficiente o pudiéramos como precisar con mayor claridad con mayor serenidad el aporte de Leo Matisse a lo que fue digamos el desarrollo del periodismo gráfico en los años 40 por supuesto yo creo que es el momento ¿no? es el momento para rescatarlo recolocarlo y verlo inmerso en esta modernidad y contemporaneidad de las imágenes del periodismo y de la estética que se está impulsando pero también ya lejos de aquel problemón que tuvo con Siqueiros que lo llevó a una deriva y lo llevó a estar marginal y que ahora podemos rescatar la obra del hombre la obra del fotógrafo y es lo que nos interesa rescatar ahora con su visión con su postura ideológica con sus formas sus estilos y si me parece que tiene una gran valía Leo Matis dentro del fotoperiodismo mexicano Toño Saboriz lo dice es de la modernidad él impulsa una modernidad que ya estaba en juego pero le da todavía más juego y creo que eso es la importancia de Leo Matis que si hay que rescatar obviamente Agustín te haría la mesa pregunta hoy con la perspectiva que nos que nos ofrece el tiempo en qué lugar pudiéramos ver a este artista que logró conciliar la pintura y la fotografía la caricatura y la fotografía digamos si lo colocamos en el contexto de hoy es totalmente su obra para mi gusto su obra de caricatura es apenas y lo digo en el texto es apenas un acercamiento al arte es decir su proceso de trabajo no tiene no logra no logra cuajar en sentido del gran impacto porque el gran impacto que va a tener como artista va a ser en la fotografía y ya eso 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 queda muy claro lo que es interesante bueno y en ese sentido vale creo que hay muchos datos aquí ahorita ahorita que dijo la maestra de la bronca con Siqueros no se los vamos a contar para que lo lean y conozcan esa historia que es estupenda de 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 lo que pasó y que es parte de lo que yo decía un poco de la caricatura yo creo que aquí como que son dos obviamente son dos momentos diferentes él como caricaturista llega a México y no hace no hace gran cosa de cantidad y se hace una gran caricatura pero es muy difícil el 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 es decir en un hablar de política en México abiertamente es decir las imágenes son políticas pero el discurso no no existía él no podía declarar ni escribir porque justamente el chauvinismo mexicano es cañón es decir lo que lo que hace Siqueros que lo que hace Diego también con los exiliados españoles cuando hablan mal de posada es decir es brutal es decir es una gran esta historia que siempre decimos tú no eres tú no puedes hablar porque eres extranjero y te vas a aplicar el 33 es algo que llevan clavados los artistas que llegan a México bueno cualquier ciudadano que llegue a México y somos una sociedad muy chauvinista una sociedad que nos gusta hablar de todos los países y hablar mal de todos los países pero no queremos que se hable nada mal de México y en ese sentido creo que también Leo cuidó esa parte ¿no? y tenía que cuidarlo porque el elemento que ya estaba es una historia muy larga cuando Diego Rivera también va a amenazar a Gaya porque escribe una crítica muy insignificante entre comillas de posada creo que él también lo cuidaba ¿no? cuidaba no meterse textos aunque como digo las imágenes es lugar común decirlo y no siempre es así pero las imágenes pesan más que las palabras ¿no? y en ese sentido de estas denuncias fotográficas que él hacía pues tienen un contexto interesante y en este sentido creo que hoy en día hay que insertarlo en el lugar que tiene digo no, no, no no hay que buscarle más o sea este libro es justamente mostrar a un hombre que hizo un gran trabajo y que nos lo ha legado para entender a nuestros países porque no solo en el caso de México el caso de Colombia el caso de Centroamérica es decir está una obra que nos permite entender o tratar de entender lo que ha sido la vida en este mundo gracias Agustín Rebeca tus palabras finales para cerrar esta charla me parece que es un libro muy completo y muy complejo que la mirada en torno a Leo Matis justamente pretende eso mostrar al artista al esteta al joven que se hace hombre que llega acá al hombre que tiene cuatro bodas ¿no? y que es curioso porque este encanto que tiene con las mujeres también lo tiene en el medio y sabe moverse por eso Antonio Rodríguez le tiene muy buena estima y los fotógrafos y los editores porque sabe colocarse sabe moverse y eso es algo que estuvimos trabajando mucho ¿cuál es la red de sus amistades o conocidos que le abren este país y estas puertas cuando mexicanos mismos imposible ¿no? y entonces tiene muchas virtudes y estas virtudes son las que queremos trabajar con la dimensión humana ¿no? con la dimensión de que es un fotógrafo que viene a México y hace cosas considerablemente muy interesantes y muy importantes dentro del fotoperiodismo mexicano como dice el doctor Agustín latinoamericano porque es una brecha que todavía nos falta estudiar conocer pero viene anexado Brasil Argentina Uruguay todos estos países están en la misma planteamiento de las revistas ilustradas y tienen su propia versión de las imágenes que van a ir enriqueciendo la fotografía documental del siglo XX mexicano ¿no? gracias Rebeca gracias Agustín por el aporte en clarificar todo este tránsito vital todo el periplo vital de Leo Matiz en México a través de esta mirada que se ha planteado en el libro Leo Matiz reportados en la revolución un viaje de la caricatura a la fotografía muchas gracias muchas gracias